Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y hoy vamos a contar una noticia de una empresa que ha añadido Bitcoin a su tesorería. Vamos a ver si está interesante esa empresa, a ver qué es lo que ha hecho exactamente, cuánto es la exposición que tiene a Bitcoin y va a estar bastante interesante el vídeo del día de hoy. La empresa es esta, Simmer Scientific, y nos dice que las acciones han subido un 30% después de adoptar Bitcoin. Es una empresa de salud, entonces no es de un sector financiero, pero para su tesorería han decidido tener la misma estrategia que tiene MicroStrategy. Y dice, como parte de su nueva estrategia de tesorería, Simmer Scientific compró 581 Bitcoin por 40 millones de dólares aproximadamente. O sea que es una inversión para lo que es la empresa importante. Ahora veremos los datos de la empresa para que nos hagamos una idea de lo importante que es la inversión de 40 millones. Si fuese una empresa como Amazon o como Google o como alguna otra de estas empresas grandes, 40 millones no sería nada, pero para esta empresa 40 millones es una porción importante de su capitalización. Así que puede ser determinante en el rendimiento futuro de la acción. Por eso lo vamos a analizar. Por cierto, esto me lo ha preguntado un amigo, así que saludos a Javier, que es el que me ha pasado la noticia y me ha preguntado por esta empresa. Bien, como digo, nos dice, esta empresa que cotiza en el Nasdaq vio dispararse el precio de sus acciones un 30% el 28 de mayo después de anunciar que Bitcoin se convertirá en su principal activo de reserva del tesoro. Como parte de la estrategia, la empresa compró 581 Bitcoin por un valor de 40 millones aproximadamente. Nuestra estrategia de tesorería de Bitcoins y la compra de Bitcoin subrayan nuestra creencia de que Bitcoin es una reserva confiable de valor y una inversión convincente, dijo Eric Simmler, presidente de Simmler Scientific. El ejecutivo también es presidente del fondo de inversión TCS Capital Management, conocido principalmente por sus estrategias de inversión activistas dirigidas a empresas como la plataforma de reservas colaborativas Yelp. El fondo no parece tener ninguna exposición directa o indirecta a Bitcoin, o sea que de momento solamente es la empresa la que con su tesorería ha entrado en Bitcoin, pero no me extrañaría que también siendo presidente de un fondo de inversión pues decida también meter parte del capital de ese fondo también en Bitcoin. Nos dice, creemos que tiene características únicas como activo escaso y finito, que puede servir como una cobertura razonable contra la inflación y un refugio seguro en medio de la inestabilidad global, dice Simmler sobre la estrategia de Bitcoin. Simmler proporciona dispositivos tecnológicos y software para proveedores de atención médica. Según su último informe de resultados, la empresa generó 15,9 millones de ingresos en el primer trimestre de 2024, un 13% menos que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la utilidad neta aumentó un 22% alcanzando los 6,1 millones. A finales de marzo, el balance de Simmler mostraba 83,86 millones en activos. Según se informa, la Junta Directiva y la alta gerencia de la compañía dedicaron un tiempo considerable a examinar los usos potenciales de sus reservas de efectivo, incluida la evolución de oportunidades de adquisición según el comunicado. El presidente continuó, después de estudiar varias alternativas, decidimos que mantener Bitcoin sería el mejor uso de nuestro exceso de efectivo. Y valoraron incluso el oro, pero decidieron que era mejor tener Bitcoin. Nos dice, de acuerdo con el ejecutivo, la resistencia arquitectónica de Bitcoin lo hace preferible al oro. Dada la brecha de valor entre oro y Bitcoin, creemos que el Bitcoin tiene el potencial de generar rendimientos enormes a medida que gana cada vez más aceptación como oro digital, señaló. Así que aquí vuelve a decir lo mismo que decimos en muchas ocasiones. El oro ya está totalmente extendido, no tiene potencial de adoptarse, porque ya está adoptado todo lo que tiene que estar. Y Bitcoin, sin embargo, tiene un gran potencial y esa brecha de valor en la capitalización del oro frente a la capitalización de Bitcoin le da un enorme potencial teniendo en cuenta que, como nos dice aquí, tiene una resistencia arquitectónica que lo hace preferible al oro. ¿Vale? Microestrategy, el mayor tenedor corporativo de Bitcoin, también utilizó Bitcoin como activo de reserva principal. Vamos a ver números de esta empresa y los vamos a ver en Investing Pro. Investing Pro es una herramienta que tiene Investing, que es de pago y que te da un montón de datos de todas las empresas que existen. Lo comenté en el vídeo de mercados una vez, lo voy a volver a comentar aquí, yo os voy a dejar el enlace por si a alguno le interesa tener esta herramienta. Para tener esta herramienta, ya digo que es de pago, hay dos opciones que son estas dos, Pro y Pro Plus, Investing Pro e Investing Pro Plus. Aquí abajo tiene las características que tiene cada una de ellas. La más barata, Investing Pro, si le damos aquí a suscribir ahora, en el link que os voy a dejar en la descripción, tiene el descuento del canal de mercados al día, con lo cual saldría 97,09 al año. ¿Vale? Esto es por un año de Investing Pro. ¿Y qué nos da esta herramienta? Pues nos da esto que vamos a ver ahora y muchas cosas más. En principio solo vamos a ver lo que nos implica para la empresa Simler Scientific, que la tengo aquí, pero estos datos están para todas las empresas y hay muchas más cosas que ya expliqué en su momento en mercados al día y que si alguno tiene interés, pues lo volveré a explicar en algún momento, ¿no? Tiene muchísimas cosas, ¿no? Pero vamos a centrarnos en esto. Esta es la empresa que ha comprado Bitcoin, 581, 40 millones, y la capitalización del mercado nos dice que es 227,8 millones. Ha comprado 40 millones en Bitcoin. O sea, es una parte importante de la empresa a partir de ahora Bitcoin, porque de la capitalización de 227 millones, 40 millones están en Bitcoin. Con lo cual, la variación que tenga a partir de ahora Bitcoin va a influir en los movimientos de esta acción. Es una acción pequeña, ya veis, la capitalización es baja. Por lo tanto, es una acción muy volátil. Ahora vamos a ver datos que nos muestran la volatilidad que suele tener, ¿no? Así que dentro de esto, pues es peligrosa incluso más que Bitcoin. Así que cuidado con eso porque tiene mucha volatilidad. Aquí nos dan unas valoraciones. Por ejemplo, la valoración de mercado que le da Investing Pro es 34,03 y está cotizando a 32,24 tras subir un 11% en la sesión de ayer. Más o menos está en un precio justo según la valoración de Investing Pro y según otras valoraciones de otros analistas, el precio debería ser 40, con lo cual está un 24% infravalorada, como nos dice aquí, ¿vale? Y la etiqueta global es excelente. Fijaros que aquí para Apple nos da etiqueta global bien, para Amazon nos da bien, para Microsoft nos da genial y para esta empresa nos da excelente. Así que tiene datos que les hacen pensar a los analistas que está bastante bien, ¿vale? Aquí entramos en más datos. Aquí, por ejemplo, nos dice que la directiva ha recomprado acciones de forma agresiva, por lo tanto, bueno, si han recomprado acciones, pues será que confían en la empresa, los directivos. Tiene más efectivo que deuda en su balance. Márgenes de beneficio bruto impresionantes. El RSI muestra sobrecompra, porque ha subido mucho estos dos últimos días con la noticia de Bitcoin, es normal. Operaciones con un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. O sea, que ya veis que aquí nos da unos cuantos ratios, la mayoría de ellos positivos, aunque hay aquí uno negativo que nos dice que los analistas prevén un descenso de las ventas este año, pero luego tiene un montón de cosas más positivas, ¿no? Solo tiene dos puntos en negativo. Uno que creo que es irrelevante, el RSI, porque es normal que esté en sobrecompra cuando ha tenido una subida de un 30%, no es nada normal y está justificado por esa compra de Bitcoin. Y luego sí que tiene este otro factor negativo, pero el resto, como veis, son todos positivos. Así que aquí nos dice que un rendimiento excelente. Dice, la salud financiera de Semler Scientific se determina situando a la compañía en un ranking según los más de 100 factores frente a las empresas del sector salud y que operan en los mercados económicos de desarrollo. Entonces, desarrollados, económicos desarrollados. Entonces nos dice que en esos 100 factores está en un nivel 5, ¿vale? Salud de flujo de caja muy positivo, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a ver el gráfico. El gráfico lo tengo aquí. Y, como veis, ha pegado un salto muy importante en las últimas dos jornadas después de conocerse que invertía en Bitcoin. Ha estado en febrero en 48. Es verdad que, como veis, pues ha tenido caída importante. Desde 48 ha caído a 40. Ha caído a más de la mitad. Es decir, tiene más volatilidad que Bitcoin. Así que, ojo, es un valor peligroso en ese sentido de que puede ser muy volátil. También en los datos que nos salían aquí ¿Dónde era? No me acuerdo exactamente porque aquí hay un montón de cosas. Resultados. Aquí, en resultados, creo que era. Sí. Fijaros la reacción que tiene a los resultados. Cuando presenta resultados aquí nos da las fechas de los resultados que ha presentado 2022, 2023, 2024. Fijaros la variación de precio en ese día. O sea, descenso del 24% un día descenso del 32,7% otro subida del 7,63 subida del 7,94 subida del 13,75 subida del 26,9 descenso del 33,3 o sea, es muy sensible a los resultados. Las variaciones cada vez que se presentan resultados son o subida muy fuerte o bajada muy fuerte. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que tener cuidado también con eso. Ya os digo, muy volátil, más volátil que Bitcoin. Pero en principio, como veis, los ratios son casi todos positivos. Es decir, si lo compras en un buen precio, pues aunque sea volátil, pues los resultados parece que son positivos en el medio o largo plazo. Nada, simplemente quería comentarlo porque me lo había preguntado este amigo. Creo que puede ser interesante porque empezará a comportarse bien cuando Bitcoin se comporte bien, pero ya veis que es muy volátil, con lo cual aquí las compras periódicas también creo que serían interesantes, ¿no? Porque ha subido un 30%, imaginaros que saca una mala noticia o que Bitcoin de repente baja y de repente se cae un 20%. Puede pasar. O sea, es una empresa que puede hacer eso perfectamente. Se va a mover más que Bitcoin. Cuando suba mucho Bitcoin, seguramente subirá también mucho. Imaginaros que se multiplica por dos Bitcoin desde este precio. Han invertido 40 millones. Eso supone que si se multiplica por dos Bitcoin tendrían 80 millones y la capitalización es 227, con lo cual tendría un impacto importante en el precio de la acción. Además, es posible que sigan acumulando Bitcoin. Es posible que sigan haciendo como microestrategy. Han entrado con una cantidad importante, pero es posible que después sigan acumulando. Así que, bueno, simplemente os quería comentar esa noticia. Vamos a mirar también esta otra. BlackRock añadió su propio ETF de Bitcoin a sus fondos de renta fija y renta variable. No ha comprado una gran cantidad, pero ha añadido. Es interesante. Estos sí que son de BlackRock. Estos sí que los ha comprado para sus fondos. No como los que tiene de los ETF, que son de los clientes. Estos sí. Estos los ha comprado y ya son de BlackRock. No son muchos, como digo, es muy poquito lo que ha entrado, pero por lo menos algo ha comprado. Nos dice que una compra de 485.000 dólares para este fondo, mientras que para el otro ha comprado 3,56 millones. No es mucho. Fijaros que la otra empresa, que es mucho más pequeña que BlackRock, ha comprado 40 millones. Pero bueno, algo es algo. Si ha metido esto en estos fondos, puede que en el futuro decida meter en otros de sus fondos también. Y si va sumando un poquito de aquí y un poquito de allá, al final van naciendo cantidades grandes. Así que también noticia positiva en ese sentido. Y aquí vamos a ver qué tenemos. Teníamos algún titular, creo. No iba a entrar en ninguna noticia en concreta, pero iba a mirar algún titular, creo. Aquí nos dice que el precio de Bitcoin volvió a su lateralidad aburrida. Bueno, pues es en lo que estamos, ¿no? Estamos en esa lateralidad y no queda mucho para que salgamos de esta lateralidad al alza, ¿vale? Bien, creo que no hay nada más interesante que comentar. No, no hay nada más interesante de noticias. Ah, bueno, sí, esto que nos pone aquí. Es una posibilidad legítima que los ETFs de Ethereum debuten en junio. O sea, que podrían debutar el mes que viene, ¿vale? Esto no os comentan ahí. Simplemente comento el titular para que nos hagamos una idea de lo que está por venir. Vamos con Bitcoin ya. Mercado. Tengo un gráfico horario, como veis. Ayer rompió esta línea de tendencia bajista. Bueno, ayer, esta noche la ha roto. Se ha metido por debajo, pero parece que otra vez va a volver a situarse por encima. La pinta técnica del gráfico de Bitcoin es estar ya en un punto a punto de rebotar. Estamos muy cerquita del soporte. Vamos a un gráfico diario para verlo. Justo estamos ahí en la línea morada. Prácticamente en esa zona de los 66.000 y pico. No ha llegado a tocar los 66.000 y pico y no tiene por qué tocarlos, ya lo dijimos. Puede que no los llegue a tocar, pero esta línea morada sí que está ahí cerca y casi la hemos tocado en el mínimo de hoy. Y parece que ya está en el punto de iniciar recuperación hacia la zona de los 69.000, 69.300. Ya lo he intentado por la noche, hemos llegado a estar en 68.422 y parece que el día, a menos que se tuerza por las bolsas, debería terminar siendo positivo y debería terminar subiendo al menos hacia la zona de 68.500. Al menos, que incluso podría ser más, depende de cómo se comporten las bolsas. Pero yo creo que ya estamos en esa zona en la que, fijaros, desde la subida fuerte que tuvimos el día 20, ya han pasado unos cuantos días consolidando esta zona. Han pasado 3, 6, 9, 10 días ya. Después de la fuerte ruptura de los 66.642, ha tocado un par de veces esa zona. Se ha acercado en estos últimos días y yo creo que ya está preparado como para volver a ir otra vez hacia arriba, hacia la zona de los 71.600 en las próximas 5 o 6 jornadas. No estoy convencido de que vaya a ser el movimiento definitivo para romper los 71.500, pero sí que movimiento definitivo como para que esto ya sea un soporte muy fiable, los 66.642. Es posible que esta línea morada se rompa en el futuro, porque no va a seguir, esta línea morada es muy vertical, no la va a seguir eternamente. Es posible que la rompa en torno a entre el 7 y 11 de junio. Es posible que la rompa y volvamos otra vez a retroceder hacia estos niveles de 68.000. Incluso no descarto el 66.871 de nuevo en el futuro, pero será difícil, ¿eh? Será difícil una vez que se acerque a esta zona de 71.600, es posible que ya los niveles de soporte pasen a ser superiores. Este 66.000 y pico igual ya queda atrás, no lo sé. Lo que sí definitivamente quedará atrás serán los 64.070 a partir del día 11, será definitivo. Yo creo que ya es prácticamente imposible, o sea, si le tuviese que dar una probabilidad sería 0,0001%, es decir, siempre no puedes decir imposible porque está ahí a un porcentaje cercano, que cualquier cosa que se tuerza pues podría pasar, pero tendría que ser algo extraordinario. O sea, en situación normal, esa zona ya ha pasado a la historia. Es posible que también los 65.200 estén a punto de pasar a la historia, todavía le doy algo de opción. Y más adelante, a partir del 23 de junio, los 66.600 también pasarán a la historia. Así que, bueno, nada, la consolidación, como digo, parece ya haber terminado. En el gráfico horario creo que está rompiendo esta línea bajista, de hecho la ha roto por la noche, ha bajado más o menos a esa zona. Es verdad que se ha metido otra vez por debajo, pero es muy fácil que la recupere rápidamente en las próximas dos horas. Y poco a poco se vaya hacia la zona de los 68.160 aproximadamente, que es resistencia. Termine por romper y avance hacia el siguiente nivel, que pues posiblemente sea esta zona de 68.800 aproximadamente, ¿vale? 68.500 como mínimo yo creo en el día de hoy, esta zona de aquí, pero incluso 68.800 depende cómo estén las bolsas. Las bolsas no están muy allá, pero tampoco parece que tengan ganas de bajar mucho. Fijaros que la vela de ayer fue negativa y sin embargo el SP500 parece que quiere remontar en el día de hoy. El Dow también ha caído bastante últimamente, con lo cual tampoco es descartable que hoy tengamos una subida hacia 38.500. Y el DAX se está subiendo un poco, o sea que, bueno, no está tan mal el mercado al final. Y parece que la cosa pinta a que poco a poco en el día de hoy tengamos recuperaciones. ¿Qué más tokens que están activos? Pues BGB del exchange Bidget, ya sabéis, es uno de los exchange que tenemos ahí, links, y ya sabéis que tenemos un concurso abierto. Y también va a haber un airdrop muy importante en Bidget, que lo comentaré en otro vídeo, porque el vídeo de hoy, si no, ya pues está siendo un poco demasiado largo. Pero va a haber un airdrop en Bidget muy importante del token de la wallet de Bidget, que es igual que el, es equivalente al Trust Wallet token de Binance, o algo así. Pero bueno, lo comentaremos más en detalle otro día, como digo. BNB también hay un megadrop por ahí a la vuelta de la esquina. BNB también, posiblemente también eso haga que el token empiece a comportarse mejor. Y vamos a ver ETH porque está otra vez retrocediendo. Vamos a ver hasta cuándo le dura la euforia de los ETFs. Yo creo que tiene que bajar a esas líneas rojas que tenemos ahí como mínimo. Y luego veremos a ver, porque ya digo, o sea, lo que he comentado estos días. Creo que está bastante sobrevalorado para lo que es la actualidad hoy en día de Ethereum. Si las cosas fuesen mucho mejor dentro de 5, 6, 8 años, este precio sería el que sería justificable con las cosas que pasen dentro de 5, 6, 8 años. Por eso digo que ahora mismo es muy por encima de lo que, por lo menos desde mi punto de vista, de lo que debería estar. Por eso digo que a ver cuánto tiempo le dura la euforia de los ETFs. Como veis, las empresas no compran para su tesorería Ethereum. Esta empresa que acabamos de comentar ha comprado Bitcoin. Y aunque algunos institucionales vayan a invertir en Bitcoin, que seguramente sí, algún fondo de inversión sobre todo, no es lo mismo, no es el mismo activo, por mucho que nos lo quieran meter, que es una mercancía, no lo es. Entonces, bueno, si se hace bien la debida de diligencia, la decisión de comprar Bitcoin no implica que tengas que comprar Ethereum porque no es lo mismo, ¿vale? Entonces, algunos habrá que compren las dos cosas porque quieran tener exposición a las dos cosas, pero no por el mismo motivo. O sea, no por el mismo motivo porque no son lo mismo. Entonces, por eso muchas empresas se quedarán solo con Bitcoin porque es reserva de valor y Ethereum habrá otras que inviertan porque estén especulando con que quizás en el futuro les vaya bien. Pues, perfecto. Pero no es lo mismo, que quede claro. ¿Qué más? No hay mucho más que comentar de las criptomonedas. Están hoy un poquito de capa caída. Vamos a mirar un poquito las que estamos siguiendo. RUN está corrigiendo y puede caer hasta 9.240. SOL un 80% abajo puede volver a tocar 23.870. Como veis, las altcoins están flojas y sigo leyendo por ahí que si la altseason, que si va a haber una altseason tremenda, no sé qué, comentarios de gente que quiere inflar o... No sé, simplemente voy a llamar la atención, ¿no? Algún día analizaremos en concreto... Ayer, por ejemplo, vi uno que hablaba de las monedas que van a hacer un 20% en el siguiente avance de las altcoins. Era en inglés, ¿eh? Lo digo para que no penséis que estoy refiriéndome a alguien en concreto, a un influencer de habla hispana en concreto. No, era en Twitter un tipo que hablaba en inglés. Y bueno, era para coger ese tweet, guardarlo, mirar las monedas que decía que iban a hacer entre por 20% y luego mirarlo dentro de un año o lo que sea y darse cuenta de las barbaridades que se dicen y... con respecto a las altcoins. Pero bueno, sin más. Bueno, andan intentando... Bueno, llevan diciendo ya meses lo de la altseason. Viene la altseason, viene la altseason. Bueno, de momento lo único que han hecho a las altcoins ha sido la mayoría de ellas solo recuperar un poco de lo que habían perdido desde el 12 de abril. O sea, nada, prácticamente nada. Y de momento no se ve que haya ninguna altseason por ningún lado. Lo único que hay es mucha especulación en monedas nuevas. Meme Coins... Pero salen miles. Bueno, miles. Cientos de miles. Y claro, y alguno sube. Evidentemente. De cientos de miles que sale, de repente pues hay uno que te dice... Eh, ha subido un 60.000%. Claro, de cientos de miles, pues igual hay uno que ha caído en gracia y ha subido un 60.000%. Pero es que acertar eso es como acertar la lotería primitiva. O sea, difícil. Porque hay tantos que no vas a justo dar en el clavo con el que sube un 60.000%. La mayoría pierden. Son estafas. Se queda enganchada la gente, ¿vale? Entonces, de momento no hay altseason. Ya veremos a ver si en el futuro hay algo. Pero de momento no hay nada de eso. Teta sigue bajo la línea bajista y hasta que no la rompa, pues no veremos tampoco subidas importantes. Uniswap ha tenido una subida muy fuerte estos últimos días. Leí alguna noticia, ahora no recuerdo exactamente cuál, pero eso es lo que le ha hecho subir evidentemente. Y poco más que comentaros. Pues ya digo, de las altcoins no hay mucho más. Están cayendo, por cierto, los tokens relacionados con inteligencia artificial. Los tokens de criptomonedas, a pesar de que NVIDIA sigue subiendo. Pero los tokens relacionados con inteligencia artificial, pues no están teniendo un buen comportamiento. Y nada, pues ahí dejamos Bitcoin, como veis, 67.580. Con muchas posibilidades de empezar a rebotar ya, porque estamos en el soporte. Tanto horizontal como la línea de tendencia. Y no me extrañaría que lo viésemos en la zona de los 71.500 para el día 7 o antes. Día 7 del mes que viene o antes. Es decir, en 8 días. O antes de 8 días. En 5 días, en 4 días. En el periodo que va desde ahora hasta el día 7 es muy probable que lo veamos otra vez cercano a los 71.500. No sé si lo romperá. O hará algún amago de romper. No creo que sea la ruptura definitiva, aunque ya llevamos mucho tiempo consolidando. Creo que todavía le costará un poquito más. Pero vamos ya poco a poco terminando esta fase de reacumulación. No queda mucho, no queda mucho. Y ya decíamos que para finales de junio, principios de julio, sí que deberían estarse atacando esos máximos. O quizás ya incluso pueden estar rotos para esa fecha. Para la fecha, a partir del 20 de junio, incluso un poco antes, se abre ya la posibilidad de que estemos rompiendo los máximos. Cuanto más nos acerquemos a la primera semana de julio, más probable. Pero también ya va teniendo probabilidad alta a partir del 20 de junio de romperse esos máximos. Ya llevamos mucho tiempo aquí y ya va tocando por análisis y más o menos por estructura del movimiento. No va siendo una consolidación ya lo suficiente en tiempo como las que hemos tenido en el pasado. Como para ir pensando en que en cualquier momento podemos tener el escape al alza de nuevo. Lo que sí que os digo, la jornada de hoy tiene pinta de momento bastante positiva a menos que las bolsas se den la vuelta. Eso sí, aquí vigilamos esto. Si el SP500 se va para abajo hoy y se va a la zona de 5200 o incluso un poco por debajo, pues entonces sí, nos iríamos para abajo. Nos iríamos a la zona de 66.870, 66.642, pero de ir a esa zona sería ya el último coletazo de esta consolidación. Y en cualquier momento, como digo, vamos a arrancar otra vez con fuerza. Así que nada, de momento eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!